Hola gente, ¿qué tal estáis? Let's go ¿Qué tal gente? Bua tío, acaba de salir el nuevo O sea, van a hacerle un rework a Kali Quiero ver O sea, quiero hacer la reacción en stream porque se ve que hay un vídeo y todo el mundo está diciendo que está chetada Que si está super OP, no sé qué Yo no he visto el vídeo aún Tiene pinta de que la nueva Kali ha hecho un rework Y va a salir en breves y flipas, está rotísima, se ve El vídeo de Kali que va a hacer un rework a Kali Y está tope de guapo, me han dicho A ver, vamos a verlo En la orden, King Cole Vale Vamos, que Shen le enseña Qué guapo el diseño, ¿no? Inquieta a Kali y deja los King Cole Y encuentra super equilibrio Vamos, que le deja ahí y que se pira, ¿no? Se ha pirado, que flipas tú ¿Qué ranger? No es melee, ¿no? Pero tirar a cuchillas a distancia ¡Lul! ¿Hola? Espérate No me digas que la W se mueve con el personaje O sea, no es estática O sea La tiene alrededor, el Darius Si el Darius se mueve La bomba de humo se mueve con él Porque si es eso, está rotísimo Que se mueva alrededor de a quien se la tires No, es estática, es estática Es estática Hola, tío Hola, tío Hola, tío Que se ha metido abajo de la torre Él está diveando a la torre Y mira, mira La torre no le hace nada Si se mete en la ulti O sea, el humo no le hace nada La torre Hola ¿Se puede comer ahí un ramen de esos, no? Lul, ¿qué se está comiendo? Voy a dar otros sacos de ramen, tú Los fideillos, tú Hostia, tío ¿Qué dice la peña, tío? Divea por la cara, tío Dice un genial Ahora no se puede jugar a DC Ni pegado a la torre Qué cabrón Es que es verdad Se puede meter abajo a la torre Que gana tiro 1-15 Dos parches de ramen de las torretas Lul La peña aquí Full tóxica, ¿sabes? Con Riot diciendo Bueno, las torretillas No, es que está roto ¿Cómo puede divear y no pillar agro de torre, tío? O sea, ¿cómo es posible, tío? ¿Hola? ¿What? ¿Solo vale 150 esta skin? Es que me llegó un correo Me llegó un correo Que esta skin Es benéfica Y que siquiera me la podían dar No sé qué No sé si era fake o de Riot Games Por eso vale tan poco Por eso vale 150 todo el pack, gente 150 tenéis esta skin de Chorat Que está a tope de guapa Y vale súper poco 150 RP Pero porque es benéfica y tal Y entonces todo lo que dan Y tal Y me llegó un mensaje No sé si fue de Riot Games O de no sé qué Y en plan Que lo diga por el stream y tal Que es benéfica Bla, bla Que va por NG Si va a jugar a terapia No sé Un montón de cosas Así que ya sabéis Si compréis esta skin Que encima vale tope de poco O para nada O sea, va a ayudar Va Va a esto A una obra benéfica Y esas cosillas Así que está bien What do you want? Vale, tenemos a Atrox Ya sabéis, siempre Mejor no juego a Atrox Se le va a caer un nef Estoy agafado Ya, ya, piquecito Yo estoy igual, tío Yo todo lo que juego Lo nerfean siempre O sea Siempre 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 El personaje que empiezo a jugar yo Lo nerfean siempre Los dos que sé jugar mejor Siempre baneados todas las partidas Y de Leatrox Baneados todas las partidas Luego que si tal Boom Baneado también el otro Es una mierda, tío Luego Es que de topele Siempre hay dos O tres cosas bien En plan Top picks O sea Picks que diga Guau, se han tope de bien Siempre en top line hay dos o tres Nunca hay Cinco, seis, siete, ocho La idea de carrera es 20.000 Medido hay 20.000 Picks buenos Sin top Es una mierda Que estén rotos Rotos de verdad Y siempre están baneados Atrox y Delia Lamentable No puedo subirlo Vale chavé, let's go, tío Vamos con Atrox Contra Lissandra Elite top laner Si quieres te doy A farmar Que tal Que pasa Es finita No, tranquilo ¿Qué hago? Empezar el Metting Pues A ver Esto es un de los Lecrack No, pero a ver Metting, tío Al principio Pues, tío Sube de nivel Saca soro Mírate vídeos de YouTube Cómo sacar dinero Cómo sacar Yang en Metting Qué hacer en Metting Dos, tal Que hay mucha gente Que lo explica Consejos Te dice lo que tienes que hacer Mírate guías De personajes No sé, tío La gracia, tío No sé Yo, por ejemplo Empecé hace un montón de años Y poco a poco Te vas entrando a las cosas La lías Que flipas con las cosas Tienes que volver a empezar No sé Esta que flipas Esta skin, chavales La habéis visto, ¿no? Cómo tiras las Qs Esta que trina Esta que flipas Ha guardeado Tiene miedo Del Dibio Buah, tío Está aquí ¿Le puede dar? Buah, buah, tío Le tiene que dar el Cucun No tiene Flash Ya, ya Se conseguía Acá Let's fucking go Que viene, Anton Vale, bien Well played, tío Well played, tío Muy bien, tío No ha fallado el Cucun Se ha esperado lo necesario Se estaba moviendo mucho A Lissandra Así que bien Vale, ha perdido un montón de minions Ahora, en este punto Lissandra no tiene ulti Vale, yo tengo ulti Entonces lo que tenemos que hacer Es que no queremos que farme esta wave Ni esta wave Vamos a hacer La de la policía La táctica de la policía ¿No? En plan control de acolemia Sopa aquí Pim, pam Toma la galleta Para Para, para Para Que te han dicho Que no pares Que no pares Una vez que empiezas a soplar No interrumpas la prueba Porque si no Nos va a dar error Entonces La Lissandra cuando quiera pasar No va a pasar En plan no la dejamos pasar Y si pasa Se la dejamos a mitad vida ¿Diviamos que tenemos ulti? Buah Buah tío Ha sido bastante lamentable esto Buah Pierdo la ulti Buah Viene Shaco Viene Shaco Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nice Nice Han vuelto a morir Lissandra Y han vuelto a perder La wave Y va a volver a perder Otra wave Ha estado muy bien eso Lo de la policía Lo he hecho solo Porque estaba Aatrox al lado O sea estaba Mi jungla al lado Entonces Vale Vamos a tirar este TP Que quizás no es el mejor del mundo Pero lo quiero tirar Buah Te voy a comprar un ping ¿Vale? Porque ahora mismo Mirad el daño que tengo Mirad O sea mis ítems y tal Voy a jugar super agresivo No quiero no tener ping Porque voy a jugar super agresivo Pociones no hace falta Un Aatrox Pociones no necesitas Así que Te las puedes ahorrar Porque te curas un montón Con la pasilla de la E Acordad la E El 20% del daño que hagas Te lo curas Así que Siempre cuando vayas a morir Y tal Siempre intentad hacer daño Que os curáis un montón Así que Es importante Buah viene Aatrox O sea Aatrox no Todo flash No tiene flash No tiene rango de la Q No tiene rango de la Q ¿Me puede ir con los minions? Buah Buah estaba muerto Oh lo mata GG tío Tiene ulti Cuidado Tiene ulti Vale Vale Ha estado bien realmente Vamos a hacernos Botillas de Oh que pena Vale Está bien tío He vuelto a forzar A top lane tío Me ha dado botillas tío Pero Es que realmente Tavis son necesarias Pero es que la DMR Me viene super bien Contra Lissandra O sea Lissandra Contra MR Boots Sufre muchísimo Porque la W Es un stun Que dura muy poco O sea por ejemplo Si tuviesen el mismo aquí Por ejemplo Imaginaos que tienen Un Galio Es 100 Y ya está Galio es 100 Me hago MR Botas ¿Por qué? Porque Alissandra la juegue muchísimo La W El stun Dura muy poco El root Y ya si te pones una botas MR No te dura nada Ya te digo yo Y la ulti igual La Q igual En serio Me están viniendo Lo 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 He dejado uno de vida Realmente Los he dejado Reventados Me da El Yasuo Vale Matamos ¿Y Yasuo? ¿Y Yasuo? Shutdown Shutdown Please Pero Tío Ari es una mierda De champion Literal Osea Ari realmente No se si lo veis O la mata Que buena shutdown Pero claro Para el support Bueno da igual Está bien En serio Ari realmente Osea no está en el meta Pero os explico por qué Tío Es un personaje que tiene 4 o 3 skillshots No 2 skillshots Que tiene Habilidades que realmente Son difíciles de dar Tío Comparadas a otros Mileners Luego Los daños De Ari tampoco Son exagerados Tampoco Tiene un late game Buenísimo Eh Tío Este TP es una mierda Pero quiero pusiar rápido Luego No se Osea Realmente Ya no es por el personaje Que sea malo Sino porque hay otros Que son mejores ¿Sabes? Osea Hay otros personajes Que con menos Hacen más Guau tío Este TP tío Puedo matar eh Guau tío Se va a escapar Ha flasheado What? Guau Este se sacó No es real Guau No puedo matar Esto tío Es que son inmortales Realmente Guau El tío ha troleado Ha troleado Vale Bien Aquí hemos ganado Bastante oro tío Hemos hecho un pequeño Comeback Pero ha sido Más que nada No acierto nuestro Sino error ello Bueno error de ellos Bueno ha sido Una Una mezcla Son tres en bot eh En bot son tres tío Guau Bueno así ganan tío Eran tres tío Solo Xena de real Yasuo Ya ganaba teamfight tío Como puede ser tío Eran tres solo Guau tío Que es muy sad Es muy sad esta partida Una ardilla que se pierde Cuando yo realmente He sido superato Top lane Y no podía hacer nada Yo que se Dari simplemente Ha feriado toda la partida Se ha muerto Con gankeos Uno para uno Y tal Un poco lucky Ah I ain't here For the money I ain't here For the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all For you Come along You see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Trying to make it a life In school They never taught ya Dreams of my own I'ma put a ride on ya